Hola Carla, ¿cómo lo llevas? Te mandé un WhatsApp el otro día, pero parece que no has mirado el móvil. Me encontré con tu hermana de fiesta el otro día. Iba ya bastante perjudicada, algo típico de ella, pero bueno. Le pregunté por ti y dijo que hace días que no te ve. Ayer volví a ver a Olivia. Me puse nervioso al verla. Bueno, tú sabes cómo es eso, ¿no? Fuimos a merendar y nos divertimos mucho. Creo que me gusta, que me gusta de verdad. Le propuse hacer un viaje, no sé, al fin de... al campo. Pero todavía no me ha dicho nada. En fin, ya sabes que yo no tengo muy buena suerte en esos temas. ¿Tú qué haces? Sabes, hace mucho que no hablamos. Te echo de menos. Tengo ganas de contarte y de que me cuentes. Tengo ganas de contarte y de que me cuentes.